¡Hola suscriptores! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Vialactia Contribal, hoy explicaremos un dato curioso acerca de una de las películas que se salió en 2023. Vialactia Contra los hicimos la película. Y no, este vídeo no será sobre datos curiosos de la segunda película que acaba de... que salió en enero de 2024, sino vamos a hablar acerca de la primera película que salió en 2023. Es esta que están viendo de fondo en la de Vialactia Contra los hicimos. La cuestión es que quiero mostrar esta película de fondo para que no se aburran mientras explico un dato curioso acerca de esta película. Intentaré adelantar esto un poco. Y bueno, como ustedes saben, en la película de Vialactia Contra los hicimos, podemos ver en algunas escenas que Vialactia... que regañan a Vialactia por haber reprobado un examen. Resulta que la cuestión es que Vialactia Contribal realmente sí aprobó el examen. Y luego, después de aprobar el examen... Y luego, después de aprobar el examen, Vialactia decidió volver al universo, al universo de geometrías. Entonces, para ser más exacto, para que esta parte tenga algo de lógica, simplemente debo decir que Vialactia Contribal realmente sí aprobó los exámenes. La cosa es que esta parte de aprobar los exámenes no se menciona en la trama. Porque bueno, la trama se trata de Vialactia Contribal intentando escapar de distintos problemas mientras se enfrenta a niveles cada vez más difíciles en un universo, en un universo, en un universo bidimensional. Y bueno, lo, y bueno, y bueno, lo del examen desaprobado es simplemente una parte y simplemente un obstáculo. Es simplemente un obstáculo, simplemente, simplemente, simplemente Vialactia aprobó el examen y después, y después decidió volver a ese universo. Sin embargo, la parte en la que Vialactia aprueba los exámenes no se menciona en la Vialactia Contra los Isidemos. Esta parte de aprobar los exámenes no se menciona en la película de Vialactia Contra los Isidemos, simplemente se menciona que Vialactia sale de la casa y luego vuelve al universo de geometrías. Esta escena podría ser un poquito desagradable para algunos. A algunos no les, no les pueden, no les gusta mucho esta escena. Sin embargo, sin embargo, lo de aprobar los exámenes fue un secreto que se, sin embargo, la parte, sin embargo, la parte de aprobar los exámenes es un secreto, es una parte oculta en la trama que no se revela, que no se revela, que no se revela jamás. Sin embargo, es un secreto, es un, es un secreto, un easter egg en la trama. En la trama, la parte de aprobar los exámenes es como un easter egg, por esa razón no se menciona. Y pues bueno, eso hace referencia a la vida, la parte de aprobar los exámenes se hace referencia obvio a lo de la vida real. Así que bueno, esto fue todo el video. Eso fue todo el video. Bueno, no sé si hayan entendido bien lo que dije acerca de ese dato curioso. Lo que pasa es que la parte de aprobar los exámenes no se dice, por lo tanto, puedes llegar a ser un easter egg. La razón por la que quedó como un easter egg era porque yo no mencioné esa parte en la trama, sino que, sino que Viadark te escapa de la casa, seguramente, sino que el easter egg consiste en que Viadark te escapa de la casa debido a su, se va de la casa y luego vuelve a ese universo alternativo, luego vuelve a ese universo bidimensional, ya que vi a la, ya que vi a la, ya que es la satisfacción, ya que es la satisfacción del protagonista de Avera, de cumplir su meta. Así que, este fue todo el video. Hasta el próximo video de este canal. Este no fue de Bobox. Esto no fue de Bobox, para los que sepan. Para los que no sepan, este video no se trató de Bobox ni nada. Solamente, es un dato curioso sobre la Viadark te acontra los hicimos uno, no de la segunda película. Adiós.